Hace esa exigencia y cuando se salta más Es un batón que ha besado Que no se sabe tratar No se sabe si la hora me rechó la puerta Se vien a estar así y hasta me encontró la guerra El parque no sobreestimó No lo llevó la pobreza Aunque el gobierno esperaba no ver las cosas ni más Llevo de cuatro por cuatro como de partida Al mercado americano El parque no sobreestimó 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 En la noche a la mañana, en el poder o en el rito, la risa se ha recogido en el palma de sesión. Como en la venta, en la línea del sofá, en las tropas, en la tierra que se olvida. En la noche a la gente, en la línea del sofá, en la línea del sofá, en la línea del sofá, en la línea del sofá.